Definitivamente los últimos meses no han sido muy buenos para el ambiente luchístico. Claramente tenemos la experiencia de muchos compañeros que desafortunadamente unos nos han dejado y otros pues nos han dado un gran susto. ¿Quién se debe retirar de la lucha libre? ¿En qué momento es el momento adecuado para decirle adiós a los encordados? Así como un futbolista le dice adiós a las canchas, así como un maestro se jubila, un luchador, ¿en qué momento podría ser el mejor momento de decir hasta aquí? Por supuesto que si fuera por uno mismo, pues ya lo hemos visto, ¿verdad? Nadie se retiraría. Pero yo creo que hoy en día ya no se trata nada más de decir es que yo quiero estar en el ring, yo quiero morir en el ring. Yo creo que hoy más que nunca, pues el aficionado ya es parte de la vida de un luchador y es muy controversial saber en qué momento uno debe aprender a decir adiós, si es que esa es la opción. Claramente, pues siempre va a ser polémico el ver personalidades que están tristemente abandonando la lucha y de la manera en que la están pues olvidando. En la manera que están diciéndole adiós no es así como que la manera más óptima, como cuando vimos hace mucho tiempo la despedida de un santo, como cuando vimos hace mucho tiempo la despedida de un perro aguayo y personalidades de ese tipo. Pero todavía tuvimos la oportunidad de verlos, no luchando, pero sí enmascarados o haciendo una presentación en alguna lucha de gala, algún aniversario. Pero el hecho es de que todavía pudimos verlos dignamente representando el personaje que ellos eran. Hoy en día hemos visto que muchos compañeros luchadores coincide que a partir de los 50 años, pues llega a haber más detalle acerca de todo lo que les llega a pasar en cuestión de salud y sobre todo lo que les llega a pasar en el sentido de la lucha libre. Por supuesto que un luchador de esa edad, pues obviamente va a ser más difícil que se recupere que un luchador de 20, 25 años. Una lesión, recientemente lo de la parca. Hace muchos años Fénix se lastimó y se recuperó rapidísimo. Dorian Roldán lo dijo. Le sorprende la evolución de los luchadores lesionados. Por supuesto que sí, es muy obvio, muy comprensible. Pero si recordamos y hacemos una pequeña historia de lo que hemos visto en específico este año y un poquito atrás también, pues ahí tenemos el caso de Histeria. Si recordamos, pues también tuvo problemas de salud y pues fue después de los 50. Ahí tenemos el caso de Silver King. Ahí tenemos el caso del presidente de la comisión de lucha, el fantasma, que también tuvo problemas de salud. Ahí tenemos también otras cuestiones como recientemente la parca que se lesionó y pues obviamente pues el cuerpo no resiste ciertos golpes. O sea, no quiero decir que un joven sea indestructible. Pero hace poco lo dijo el Tejano. El Tejano Junior dijo, nosotros no somos suicidas. Y me gustó mucho que dijera eso porque prácticamente dio a entender que hay luchadores que por supuesto amamos la lucha libre, pero sí diferenciamos entre qué podría ser de más valor tanto para la afición como para la familia e incluso para el mismo luchador. Por supuesto que todos comprendemos lo que significa la lucha libre para todos estos guerreros que por supuesto tienen otro deseo de cómo enfrentar o cómo terminar sus últimos días de carrera ya respetado de antemano. Ahí tenemos el caso de Mil Máscaras, que por más que se le haga al señor, pues el señor está enamorado de la lucha libre y pues lo vamos a seguir viendo. Pienso yo que lo vamos a seguir viendo en la lucha libre. Pero qué tan atractivo es para el aficionado ver a un Atlantis que quizás ya no hace los movimientos que la gente cree que todavía puede hacer. O nada más quiere ver a su luchador, tocarlo, pedirle un autógrafo. Es muy triste pues ver que nuestros guerreros pues dejan de ser ese personaje con el que nosotros pues nos tocó conocer la lucha libre. Ahí está el caso de Super Porky. Hoy en día como lo vemos al señor y pues por supuesto que se le ve toda su energía pues queriendo no renunciar a la lucha. Y de alguna manera participa en algunos combates donde sus hijos hacen presencia. La Goya, Saeko y pues por supuesto que a nosotros nos encanta verlos. A Mil Máscaras, a todos ellos. Pero el video está hecho específicamente como para saber en qué momento quién se debe de retirar. ¿Quién se debería de retirar? Yo creo que no hay que ser luchador para saber que quizás en algún punto, no simplemente por la salud, sino también por el hecho de disfrutar quizás a tu familia, tus actividades personales, qué sé yo. Por supuesto que si pudieras pues yo sé que pues entrenarías y te aventarías un tres cuartos, una plancha, un tope. Por supuesto que estoy consciente que lo harías. Pero ¿qué pasa? Cuando tu cuerpo ya no está capacitado para hacer ese tipo de lances o ese tipo de enseñanzas, existirá o debería de existir alguna opción, quizás alguna especie de retiro, así como los profesores que pues reciben algún tipo de pensión. Yo sé que los luchadores no tienen nada que ver con eso, no reciben ningún apoyo y pues al final pues dependemos mucho de la gratificación del público con luchas de homenaje, luchas de apoyo, etc. Pero ¿en qué momento se debe de decir adiós? Una pregunta bastante cuestionable, ¿no creen? Bueno, sobre todo para la lucha libre mexicana, porque en Estados Unidos pues todo mundo lo sabe, en la lucha de la WWE, a pesar de que todavía vemos figuras como Shawn Michaels, Ric Flair, Hulk Hogan parados en el ring, pero honestamente ya no están anunciados para ir a luchar. E incluso muchos de ellos como H, que a una edad muy temprana, de acuerdo a una lesión, o sea, el luchador siendo campeón del mundo, prefirió dejar todo lo relacionado a la lucha con tal de cuidar su salud. Es un tema muy diverso de opiniones y pues yo creo que me va a encantar escuchar sus comentarios, ver sus comentarios, porque definitivamente es una gran opción saber si debería existir un punto en el que se le debe decir adiós a la lucha libre. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, ya lo saben, suscríbanse, denle like, déjenme sus comentarios, muchas gracias a todos, todos, todos los que estén viendo mis videos y ya lo saben, nos vemos en nuestro próximo video. Un abrazo.